El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Desde el lunes 13 de agosto se viene realizando un campamento vacacional organizado por el FONSI en conjunto de la Junta Parroquial de Alpachaca. El evento está dirigido a niños de la parroquia y se llevará a cabo a lo largo de toda la semana. Los niños pueden aprender mientras realizan diferentes actividades que están programadas para su diversión. Los pequeños pueden asistir al campamento luego de pagar un dólar. Ellos recibirán un refrigerio a las 10 de la mañana y un almuerzo a la 1 de la tarde. Así además de disfrutar entre más niños, pueden alimentarse de una forma correcta. Oscar Calderón, El Norte Online. Grupo Corporativo del Norte. Somos la empresa más grande de medios de comunicación, marketing y publicidad de la región norte del país.